El volcán Popocatépetl registró en las últimas 24 horas 251 exhalaciones y 49 minutos de tremor. Estos eventos fueron acompañados por la emisión de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que las emisiones de ceniza se dispersaron en el sector este-sureste, mientras que se pudo observar la emisión de gases principalmente que se dispersan al sureste. El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua las 24 horas y cualquier cambio en la actividad es reportado oportunamente por el Cenapred. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, además de que el Cenapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.